El profesor Gregorio Reséndiz Olvera dio a conocer que serán 19 niños los que estarán participando en la Ruta de Independencia. Mencionó que este esfuerzo que hacen los niños se debe también al trabajo y participación de padres de familia y maestros que están comprometidos en la educación de los infantes. Del sector 11 que comprende los municipios de Río Verde y Ciudad Fernández, tenemos 19 niños que van a asistir a la Ruta de Independencia. Estos niños van a participar el 24 de mayo a un examen en donde también estarán participando para lograr, si es que aprueban el examen, una beca y su asistencia a visitar al Presidente de la República en la Convivencia Nacional. Queremos reconocer ampliamente el trabajo de la Zona Escolar 146, que en esta ocasión lleva a 8 niños a la Ruta de Independencia. Y de la Zona 30 llevamos dos alumnos de la Escuela Jaime Nunó, del Barrio Primero del Refugio. Tenemos otras escuelas de las demás zonas escolares, como lo es de El Capulín, la Escuela Emiliano Zapata, de la Zona Escolar 098, 151. De la 98 llevamos de las Magdalenas dos alumnos y tenemos otras escuelas de las diferentes zonas, en total son 19 alumnos. Este es un trabajo muy exitoso de nuestros maestros, que son los pilares para que esta educación sea de calidad. Este año, como siempre, se ha fortalecido el trabajo de nuestros maestros, gracias al apoyo de los padres de familia y sobre todo también del trabajo de nuestros directores, de nuestros supervisores y los apoyos técnicos. Por eso agradecemos a todas las comunidades educativas del sector 11, que han puesto de manifiesto la calidad educativa en este sector, siendo uno de los mejores a nivel Estado de los 23 sectores que conforman el Estado de San Luis Potosí.